Vamos a ver ahora entonces algunas cuestiones relacionadas con la regla de multiplicación que vimos anteriormente Primero, ver que las probabilidades condicionales se comportan de la misma manera que las probabilidades que definimos cuando estudiamos la regla clásica, la definición clásica En el sentido de que cuando nosotros vimos la definición clásica llegamos al análisis que se encuentra, el valor de la probabilidad se encuentra acotada entre 0 y 1 Lo mismo pasa con las probabilidades condicionales, tanto la probabilidad de A habiendo ocurrido B como la probabilidad de B habiendo ocurrido A Ambas probabilidades condicionales son mayores que 0, estrictamente mayores que 0 en el sentido de que si por ejemplo escribimos esta ecuación Nosotros vimos que esto lo podemos resolver de esta forma Donde tanto el numerador como el denominador son mayores que 0 De esa forma tenemos el cociente entre dos números positivos, por lo tanto cualquiera de estas dos probabilidades condicionales van a ser positivas ¿Cuál sería el caso extremo? En el caso extremo sería en que la probabilidad de la intersección sea 0, en ese caso no tendríamos elementos en común Y por lo tanto en ese caso la probabilidad condicional sería 0, sería nuestro límite inferior ¿Qué pasa con nuestro límite superior? Bueno, podemos ver que tanto la probabilidad de A habiendo ocurrido B va a ser igual a 1 Cuando B esté incluido o sea equivalente a A Esto no hay que pensarlo demasiado si son equivalentes Si son equivalentes estamos hablando del mismo evento Por lo tanto volvemos al ejemplo de probabilidad de B habiendo ocurrido B Estaríamos en el caso de un evento seguro Pero ¿Qué pasa cuando no son equivalentes sino que están incluidos directamente? Como por ejemplo en el gráfico que tenemos acá A está incluido en B En el caso no sería equivalente sino que sería directamente A está incluido en B Y queremos analizar la probabilidad de B habiendo ocurrido A Es decir, sabemos que ocurrió A, sabemos que ocurrió algún resultado dentro de A Dado que eso es conocido, ¿Cuál es la probabilidad de que ocurra B? Bueno, ustedes se podrán dar cuenta fácilmente que si A ocurrió Y como los elementos de A también pertenecen a B Es lógico que esto sea igual a 1 Bueno, pensémoslo desde el punto de vista de la fórmula Acá tendríamos que escribir Probabilidad de A habiendo ocurrido A y B Probabilidad de la intersección de A y B Sobre la probabilidad de A Y la probabilidad de A intersección B No es otra cosa que la probabilidad de A Porque si nosotros hacemos A intersección B Volvemos a obtener A Quiere decir que esto es probabilidad de A sobre probabilidad de A Y entonces nos vuelve a dar 1 Que es lo que estábamos buscando Otra consideración es ¿Qué pasa con el espacio muestral? Cuando tenemos probabilidades condicionales Es decir, ¿Qué pasa con, por ejemplo Probabilidad de Omega habiendo ocurrido A O bien la probabilidad de A Habiendo ocurrido Omega ¿Cómo, qué papel juega El espacio muestral en las probabilidades condicionales? Bueno Para empezar con el primer Vamos a plantear siempre la ecuación Entonces nos queda Bien en claro Como ¿Cuál es el resultado? Fíjense nuevamente acá Si nosotros hacemos A intersección Omega O sea Nuestro espacio muestral Intersección con A Los puntos que pertenecen a ambos Son todos los de A Ya que esto vuelve a ser A Con lo cual esto es Vuelve a ser 1 Probabilidad de A sobre probabilidad de A ¿Qué pasa en este otro caso? Tenemos Probabilidad de A Nuevamente con Omega Sobre probabilidad de Omega Nuevamente acá tenemos probabilidad de A Y acá tenemos probabilidad de Omega Que nosotros sabemos por definición que es igual a 1 Quiere decir que esto Que está acá Es igual a probabilidad de A Y esto es lógico O sea Fíjense que cualquier evento Si nosotros tuviéramos un evento Acá también definido como B Y quisiéramos escribir Probabilidad de B Sabemos que esto es equivalente A decir La probabilidad de B Habiendo ocurrido Omega Porque en realidad Nosotros sabemos Que va a ocurrir Un elemento de Omega Un resultado de Omega No sabemos exactamente cuál Pero sabemos que va a ocurrir O sea que es Algo que nosotros Esa sería nuestra probabilidad condicional Original Pero como esto es redundante Se conviene escribir Directamente probabilidad de B Como acá también En lugar de escribir Probabilidad de A Habiendo ocurrido Omega Es directamente probabilidad de A En correlación con esto Hay Y esto es bastante interesante Es que Que pasa Con Ya analizamos con Omega Que pasa cuando Tenemos Otros eventos Dentro del espacio mostral Particularmente Que pasa cuando Tenemos Dos eventos Mutuamente excluyentes Esa A Intersección B Es vacía Y hay otro Evento C Que comparte elementos La pregunta es Nosotros sabemos que Probabilidad de A Unión B Para eventos Mutuamente excluyentes Es directamente igual A la suma De sus probabilidades ¿Qué pasa cuando Esto Está condicionado? Cuando Queremos escribir Por ejemplo A Unión B Habiendo ocurrido C Esto ¿De qué manera Se comporta? ¿Hereda Las propiedades Que ya habíamos visto? ¿O se modifica La regla de suma? Para analizar esto Partimos nuevamente De lo que nosotros Conocemos Que es la regla De la multiplicación Es decir Vamos a borrar acá Volvemos a escribir La regla de la multiplicación Es decir Tenemos La probabilidad de A Unión B Intersección C Sobre La probabilidad de C Fíjense que acá tenemos El primer evento Que es lo que queremos calcular Intersección con el evento Condición Que es lo que figura A la derecha Sobre la probabilidad Del evento De condición ¿Qué podemos hacer con esto? Acá Podemos aplicar Una de las propiedades Que habíamos visto Al principio Uno de los primeros videos Con las operaciones De conjunto A Unión B Intersección C Se puede escribir Como A Intersección C Unión De intersección C Que es directamente Distribuir la intersección Con respecto a la unión Entonces si hacemos eso Y lo reemplazamos Ahí arriba Esto es igual A la probabilidad De A Intersección C Unión B Intersección C Sobre La probabilidad De ocurrencia De C Fíjense que particularmente A Intersección C Que sería toda esta parte Que está acá Unión B Intersección C Que sería toda esta parte Que está acá Estamos hablando Estamos hablando nuevamente De la unión Entre eventos Que son mutuamente Excluyentes Entonces Directamente Acá puedo aplicar Regla de la suma Es decir Esto puedo escribirlo Como probabilidad De A Intersección C Más La probabilidad De B Intersección C Para eventos Mutuamente Excluyentes Sobre La probabilidad De C Significa que esto Lo puedo escribir Finalmente como Probabilidad De A Intersección C Sobre Probabilidad De C Más Probabilidad De B Intersección C Sobre Probabilidad De C Y esto no es otra cosa Que la probabilidad De A Habiendo ocurrido C Más La probabilidad De B Habiendo ocurrido C Y esto Esto vendría a ser La forma que va a tener La regla de la suma Cuando tenemos Condicionalidad Para el caso Particular De contar con eventos Mutuamente Excluyentes Como A Y B Esto se puede Generalizar Esto es Válido para Más Eventos Que Tengamos En el espacio Mostral Con la condición De que sean Eventos Mutuamente Excluyentes Sin eso Todo este análisis No es válido Y Hacemos espacio acá Y escribimos Nuestra Generalización Entonces Generalizando Vamos a poner un asterisco Acá Si generalizamos Vamos a tener que La probabilidad De La unión De Un número N De eventos Vamos a llamar Vamos a llamar Subi Tenemos Subn Eventos Mutuamente Excluyentes Condicionados Con respecto a un Evento F cualquiera Vamos a llamar F En forma general Esto Es la Generalización De esta parte De la De la Fórmula Y esto va a ser Igual a la sumatoria Vamos a tener que sumar N Probabilidades Condicionales O sea que acá va a haber De 1 A N Probabilidades Subi Con respecto a este Y esta sería nuestra Generalización De la regla de suma Con condición Para eventos Mutuamente excluyentes Ahora supónganse Que Tenemos En lugar de tener Dos Eventos Mutuamente excluyentes Tenemos uno solo Con Un Con el mismo Con el mismo Evento C Y queremos estudiar La condicionalidad Pero No con respecto A La unión Entre A Y otro Evento Mutuamente excluyente Como B Sino La unión Entre A Y Su complemento Que Si bien es Es su opuesto Su complemento Sabemos que Entre ellos dos Existe una Relación De De Exclusión O sea no No podemos tener En forma conjunta Ambos eventos Sería una condición Particular De la De la regla Analizada Anteriormente Entonces Vamos a proceder Exactamente de la misma Manera O sea Definimos la regla De la multiplicación Tenemos La unión Entre A Y su opuesto Intersección Con el evento C Sobre La probabilidad De C Es exactamente La misma ecuación Simplemente Cambiamos D Por el Opuesto De A Lo seguimos Analizando De acuerdo A lo que vimos Anteriormente Tenemos A Intersección C Unión Opuesto De A Intersección C Sobre La probabilidad De C Nuevamente Acá quedan armados Dos Eventos Muitamente excluyentes Fíjense que tenemos A Intersección C Que sería toda Esta parte Que está acá Y la unión Que sería el complemento O el opuesto De A Intersección C Todo lo que está Por fuera De A Y a la vez Está dentro De C Que sería Toda esta área Que está acá Y toda esta área Que está acá Entonces Claramente Tenemos Dos eventos Mutualmente excluyentes Podemos aplicar La regla De la suma Para eventos Mutualmente excluyentes Quiere decir Que esto Nos vuelve a quedar Probabilidad De A Intersección C Más La probabilidad De complemento O opuesto De A Intersección C Sobre La probabilidad De C Sobre La probabilidad De C Y esto Directamente La probabilidad De A Habiendo ocurrido C Más La probabilidad De No A O el opuesto De A Habiendo ocurrido C Entonces También podemos Escribir La unión Entre Un evento Y su complemento Habiendo ocurrido Un En este caso Un segundo O Un segundo Evento C Como La suma De las probabilidades Condicionales ¿Cuál es la diferencia Además de que Estamos trabajando Con el complemento De lo opuesto De A En lugar De B Con respecto A la ecuación Anterior La diferencia La diferencia Que existe Es que Esto Nos permite A nosotros Generalizar La probabilidad De la unión Entre un evento Cualquiera Y su complemento También Para eventos Condicionales Acuérdense Que cuando Teníamos Los eventos Simples Sin condición Sabíamos Esto lo hemos Demostrado Que si sumamos La probabilidad De un evento Más la probabilidad De supuesto Esto es siempre Igual a 1 Siempre Esto se mantenía En cualquier situación ¿Qué pasa Cuando tenemos Esta situación Ahora? Que tenemos Algo similar Pero tenemos Una condición Vemos que Esto se puede Escribir De esta forma Ahora Analicemos Un poco ¿Qué significa Probabilidad De A Unión Supuesto Habiendo ocurrido C En particular ¿Qué significa Esta parte? Si nosotros Hacemos La unión Entre A Y su evento ¿Qué obtenemos? Vamos a obtener Directamente El espacio Mostral Omega Quiere decir Que acá Esto lo podemos Escribir Como Probabilidad De Omega Habiendo ocurrido C Y como ya vimos Anteriormente Esto es Directamente La probabilidad De Omega O bien Esto es Igual a 1 Si lo relacionamos Con lo visto Anteriormente Vemos que Entonces De acuerdo a Todo esto Que hicimos recién Podemos decir Que la probabilidad De A Habiendo ocurrido C Más La probabilidad De subopuesto Habiendo ocurrido C Es Siempre Igual a 1 Es decir Tiene también Hereda Una de las Características Que habíamos visto Anteriormente Para eventos Mutualmente Excluyentes Particularmente Enfocados A Unión Entre un Evento Y su Opuesto Y vimos que Siempre Era igual a 1 También Hereda esto Cuando estamos Hablando de Probabilidades Condicionales Esto es Muy importante Porque Y Ténganlo en Cuenta Cuando Queremos Resolver Probabilidades Condicionales Muchas veces Resulta útil Poder despejar De esta Fórmula Pero Tengan en cuenta Que esto es Válido Siempre y cuando La condición Sea la misma Es decir Si yo planteo Por ejemplo B Habiendo ocurrido A Más Probabilidad De B Complemento Habiendo ocurrido A Complemento Esto No es Igual a 1 Estamos Sumando Si bien Parece que Es lo mismo Porque teníamos El complemento El opuesto De B De esta Parte Como acá Teníamos El opuesto De A Pero La condición No es la misma Supóndese Que para poder Aplicar esto Todo lo que Nosotros Hicimos Fue a partir De que La condición Que se estaba Dando Es la misma Cosa que No está Pasando acá Entonces Tengan mucho Cuidado Cuando Utilizan Este tipo De Artilugio Para resolver Probabilidades Condicionales Porque Puede llegar A tener Alguna Trampa Esto No es Igual A 1 O No es No es